Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como ArrobaMariachiJuvenilPrimeraClase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola Matalena, hoy 17 de junio, estamos celebrando los 20 años Esto es parte de tu esposo y tus hijos, disfrútalo mucho al son del Mariachi Juvenil Primera Clase ¡A mi nombre quieres nada! ¡Te odio porque me muero! Dicen que ando muy errado Que despierte mi sueño Pero se han equivocado porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Yo olvidar que no puedo Pero te voy a hacer Si de veras te quiero Ya te adoré Yo olvidar que no puedo ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sí! Sonido 1, 2 Sonido, sonido, sonido Buenas tardes familia Nos presentamos Somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Y es un placer estar acompañando a Magdalena En esta fecha tan especial Una serenata bien bonita De parte de su esposo y de sus hijos Con muchísimo cariño y mucho amor Vamos con esto Bien bonito para ti de cumpleaños Y me acompaña con las palmitas Cha, 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 cha Cha, 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 cha Y happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Y que los cumpla feliz Y que los vuelva a cumplir Y que los siga cumpliendo Hasta el año 10 Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida ¿Cómo dice? Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Y las famigas malgritas Cha, cha, cha Vamos a tocar una canción Para que cantemos Vamos a festejar con emoción Su cumpleaños Vamos a decirles con amor Que las felicitamos Y que siga cumpliendo mucho más Que la Virgen lo tiene que cuidar Que de mi parte Nada en la vida le faltará Y las famigas Cha, cha, cha Y que los cumpla feliz Muy feliz Les hayamos todos en esta reunión Que los cumpla feliz Muy feliz Les hayamos todos en esta reunión Sus amistades Llegamos aquí A compartir esa gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumpla muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Mil felicitaciones Que cumpla muchos más El aplauso bien bonito Familia que se escucha Con gusto le canto Mis canciones Agradecerle no me alcancará La vida Ella es la reina Dueña de mis ilusiones El aplauso bien bonito Para Marta León A mi madre va a esta cancha Hoy que estamos de alegría Hoy por ser día de tu santo Yo te canto Hoy por ser día de tu santo Yo te canto Madre mía Te regalo esta canción Y una milleta de flores Madrecita de mi vida Consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida Consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida Yo te doy mi corazón Y te pido madrecita Que me des tu bendición Y te pido madrecita Que me des tu bendición Y ese fuerte y bonito aplauso Para Magdalena Que se escuche Claro que sí Seguimos con bonitas canciones Para ti Con mucho cariño Con esto que dice Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras Ni veré su ritmo brosa Quizás con una rosa Te lo pueda decir No sé ni desde cuándo llegaste De repente mi corazón Se puso a cantar Sabes una cosa Sabes una cosa Te quiero madre hermosa Y te entrego en una rosa La vida que me pueda llevar De gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido De gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Y cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Y ese fue un aplauso Para los muchachos de Mariachi Bueno familia Llegó el momento De unas palabritas ¿Quién de los presentes Quisiera decirle algo A alguno de los hijos El esposo Como hermano mayor Y el que logró Que se hiciera esta familia Gracias a mi Yo fui siempre nacido No mami Este es un homenaje Para su merced Su merced sabe que La amamos La queremos Estamos súper agradecidos Por todas las enseñanzas Por los sacrificios Que nos dimos cuenta El niño que hizo Para sacarnos adelante Para sacarnos adelante Con ese empeño Con ese empuje Con mi papi Para crear esta familia Entonces este es Un pequeño homenaje Para desearle Un feliz cumpleaños En estos primeros En estos primeros 70 años La quiero La amo Que Dios la bendiga Y que le dé Mucha salud Y mucha vida A la de nosotros Y pues nada Este es un homenaje Pues con las personas Que más la quieren Bueno y seguimos Con bonitas canciones Para ustedes Para esta bonita familia Vamos con eso que dice De prisa como el viento Van pasando Los días y las noches De la infancia Por las que los depara Sus cuidados Mientras sus manos Tejen las distancias Después de los años Juveniles Los juegos Los amigos El colegio El alma Ya define Sus perfiles Y empieza el corazón Cuando hay que cultivar Un sueño Y brotan Como un balantía Las mieles Del primer amor El alma Ya quiere volar Y vuela Tras una erosión Y empezamos Otra etapa Del camino Un hombre Una mujer Unidos por la fe Y la esperanza Estos cuantos esfuerzos Y desvelos Para que no les falte Nunca nada Para que cuando crezcan Lleguen lejos Y puedan alcanzar Esa felicidad Tan anonada Y luego cuando ellos Se van Algunos Se van a decir Adiós El frío De la soledad Golpe nuestro corazón Por eso Amor mío Que te pido Como le pido Adiós Si llego Si llego En la vejez Que estés Conmigo Que sea fuerte Y bonito aplauso Para todos ustedes Que se escuchen Claro que sí Vamos con esto Bien bonito Que dice Por mujeres Como tú Me estoy acobardando Y lo notar Y eso no es muy bueno para mí Si quiero retenerla entre mis brazos Será mejor Que no me veas sufrir Estoy estacionada en los faracás Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado Y en el exceso Siempre salgo de amar Por mujeres como tú Amor Hay hombres como yo Que se pueden morir Por dignidad Mordiendo el corazón Por mujeres como tú Amor Hay hombres como yo Que se pueden perder En el alcohol Por una decepción Por una decepción El aplauso es bien bonito Sí, señor ¡Aplausos! 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 Estoy estacionado en los fracasos Estoy estacionado en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he estado en los fracasos Y en el exceso Siempre salgo de amor Por mujeres como tú Amor Hay hombres como yo Que se pueden perder Mordiendo el corazón Por mujeres como tú Amor Hay hombres como yo Que se pueden perder En el alcohol Por una decepción ¡Aplausos! ¡Qué bonito aplauso para ustedes, familia! ¡Bien! ¡Bien! Bueno, las salidas, las salidas ¡Chao! 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 Celebremos señores con gusto Ese grande placer y luchoso Pero el santo se encuentra gustoso Y tranquilo su fiel corazón Por una vida feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Podremos un laurel en tu jeje Con el oro y las perlas del mar Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que aquí ya pasó Celebremos este día de tu santo Tu familia, amigos y Dios Una copa de champán Te venimos a brindar tus amigos y parientes Hoy cumples un año más Te venimos a cantar la canción del Happy Verde Que los rayos del sol te iluminen Y que la vida siempre te sonría Por los años que vas a cumplir Y que leguen los años de vida Y vamos a hacer nuestras copas Y brindaremos contigo esta noche Por los años que vas a cumplir Cuando estén repicando las doce Nuevamente ha sido bonito y fuerte Aplausos para ustedes Que se escuchen Y el aplauso familia Bien bonito para ustedes Un pequeño detalle para ti De parte de tu familia Y del mariachi Para que recuerdes esta fecha tan especial Ay, espera que este está de malito Y sigas cumpliendo muchísimos años más Ya para terminar No nos podemos despedir Sin la última canción Magdalena La canción de la Ñapita Una canción Acá entre nos De pronto nos hayan dicho La vikina Lo que tú digas Acá entre nos ¿Puede ser? Acá entre nos Una canción acá entre nos Ok Eso que Está muy temprano, ¿cierto? O ya De una vez Por presumir A mis amigos les conté Que en el amor Ninguna pena Me aniquila Que te apobrarles De tus besos Me olvidé Y me bastaron Unos tragos De tequila Les platiqué Que me encontré Que me encontré Con otro amor Y que en sus brazos Fui dejando de quererte Que te aborrezco Desde el día de tu traición Y que hay momentos Que deseaba hasta tu muerte Como dice familia Acá entre nos Quiero que sepas La verdad No te he dejado De adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas De gritar Salir corriendo Y preguntar Que es lo que ha sido De tu vida Acá entre nos Siempre te voy A recordar Y hoy que a mi lado Ya no estás No queda más Que confesar Que ya no puedo Soportar Que estoy odiando Sin odiar Porque respiro Por la herida Acá entre nos Quiero que sepas La verdad No te he dejado De adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas De gritar Salir corriendo Y preguntar Que es lo que ha sido De tu vida Acá entre nos Siempre te voy A recordar Y hoy que a mi lado Ya no estás No queda más Que confesar Que ya no puedo Soportar Que estoy odiando Sin odiar Porque respiro Por la herida El aplauso para usted Familia De esa manera Se despide su mariachi Muy bien Seguimos en todas Las redes sociales Con mariachi juvenil Primera clase Hasta una próxima oportunidad Dios los bendiga Chao Chao Recuerda nuestros paquetes Mejores coreografías Sin perder lo tradicional Del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio Del mariachi Y video digital En formato Full H Subtitulado por Jnkoil